hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hacer un tutorial de cómo colorear un tono metálico dorado debajo en la descripción les dejo todos los tonos que utilicé como siempre y vamos a empezar recuerden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para ver futuros vídeos y si les ha gustado mis vídeos o este vídeo recuerden siempre apoyarme con un like para que estos vídeos lleguen a más y más personas aquí voy a comenzar pues dibujé un círculo y coloque un poco de sombra debajo del círculo para darle un poquito más de realismo y voy a comenzar coloreando con el 914 que es un tono a color arena es bien bien clarito y voy a ir creando la primera capa si pueden notar en el vídeo en el medio de una luz iluminación o sea no hay nada de color allí la segunda capa la hago con el 916 que es amarillo bien fuerte ahora voy con un tono claro un marrón café un marrón claro que es el 945 y voy a ir creando una tercera capa donde veo más sombra lo voy a ir creando poco a poco este vídeo está en acelerado ok modo acelerado pero obviamente pues se van creando las capas con mucha calma no afinco demasiado afinco un poco más en las zonas que veo más sombreadas guiándome la foto referencia que puse al principio del vídeo y voy respetando las zonas más iluminadas donde no colocó casi color o nada de color no afinco este tono en ningún momento fuertemente yo simplemente hago las capas y voy dejando algunos algunos espacios sin casi color agarro el amarillo 916 para resaltar algunas zonas ven que agarre el amarillo y lo puse lo colorea un poquito más debajo del color marrón para ir degradando el color aquí utilicé el oro metálico el 950 si no lo tienen pueden utilizar un marrón oscuro o un tono muy parecido yo quise utilizar este este tono que ya lo tenía para crear una capa en las zonas donde yo veo que la sombra es muchísimo más fuerte este tono va muy bien además que es un tono parecido al que quiero crear que es color dorado fíjense que cree una cuarta capa con este tono algunas zonas más claras otras más más oscuras a fin que un poco más ahora tomo el 945 que es un marrón café un marrón claro y repaso allí voy creando todo en capas paso a paso difumino un poco con el color arena claro para ir uniendo todos estos colores y voy coloreando en esas zonas blancas también o más iluminadas para que se vayan mezclando todos los colores coloco un poco en la parte inferior del círculo vuelvo con el 945 o 943 pueden utilizar cualquiera de estos dos tonos que son tonos marrones claros o como terracota vuelvo a crear otra capa de este color sobre el oro metálico que ya había colocado y voy degradando el color hacia la parte inferior del círculo pasándome un poco de allí de esa mitad del círculo hacia abajo aquí tomó 950 de nuevo para crear más sombra otra capa más en las zonas más oscuras y repaso también en la parte inferior donde veo tonalidades de sombras y voy degradando un poco en estas zonas más claras repasando el color un poquito más allá del límite de la zona aquí utilizo el color jazmín el 10 12 para ir difuminando creando otra capa en la parte inferior del círculo para que vaya tomando más un color amarillento y luego difuminó con el color blanco repaso de nuevo con este color jazmín y repaso con el marrón claro el 943 la idea es ir degradando los colores que se vaya viendo todo una mezcla así que voy haciendo una difuminación sin afincar demasiado duro todavía igual voy repasando hago otra capa con el oro metálico o con el color 950 recuerden que aquí pueden utilizar un marrón oscuro si no tienen este tono con el 10 34 hago también una capa y voy difuminando con el color blanco con el 9 16 repaso de nuevo para darle un tono mucho más amarillo más fuerte y aquí estoy utilizando el 10 7 8 que es un cereza muy muy oscuro si no lo tienen pueden utilizar un color oscuro un negro prefiero no el negro pero si no tienen el cereza oscuro lo pueden utilizar para esa zona más oscura vuelvo a repasar otra capa con el oro metálico y vuelvo con los tonos amarillos para seguir difuminando ven que lo que voy es creando capas y capas y me voy pasando del límite hasta la zona más iluminada con estos tonos amarillentos para ir difuminando luego con el color blanco para que se vea degradado la idea es que se vaya degradando el color a un tono más oscuro hacia un tono más claro el color blanco lo repaso en algunas zonas para que se vea bastante difuminado incluso lo afinco bastante fuerte no sé si pueden notar allí como se han aclarado bastante esas zonas oscuras porque es el efecto que le quiero dar hago una capa con el color marrón claro y luego con el color arena y también con el color 950 y vuelvo a repetir y aquí prácticamente estoy creando más capas difuminando con el color blanco y donde yo vea que está muy muy claro coloco un tono más de los amarillos para que se vea ese toque dorado y así quedó fíjense que difuminé bastante con el color blanco hay zonas que aclaré muchísimo para crear el efecto del bronce o del color dorado traté de no afincar demasiado el blanco en las zonas más oscuras como en la parte derecha donde utilicé muchísimo el oro metálico o el 950 y el cereza oscuro y así quedó este tono que da una impresión muchísimo de mucho realismo hacia un tono dorado a mí me gusta bastante como se ve y espero que a ustedes también les guste les sirva para sus dibujos si tienen alguna duda o pregunta me la pueden dejar debajo de este video en la zona de los comentarios y espero verlos pronto en un nuevo video y gracias y suscríbanse y denle like si les ha gustado y compartan que estén muy muy bien chao y y y y y y